Hoy en tu mirada y no sé qué, algo especial Ni siquiera el beso tan de amor fue natural Fue un presentimiento o quizá leí tu mente Por favor, si es así como sientes Miente, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Miente, véndame los ojos, rávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón, si te ofendí Pero no me pidas renunciar a ser feliz Déjame intentarlo, yo haré lo que tú quieras Y después, si es que no me quisieras Miente, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Miente, véndame los ojos, rávate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Miente, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Miente, véndame los ojos, rávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Miente, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Miente, véndame los ojos, rávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti